¡Gloria! ¡Gloria al Exército! En un horario de las 8 de la noche, pero horario de nuestra ciudad Juárez, en Chihuahua. Este horario pues varía con el Centro de la República que allá será 9, se transmitirá 9 de la noche. ¡Gloria al Exército! ¡Gloria al Exército! En el Centro de la República que allá será 9, se transmitirá 9 de la noche. Pero recuerden, exclusivamente en este canal. Fiat siempre. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Exército! 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 ¡Gloria al Exército!